El hospital pediátrico Vaca Ortiz empezó a funcionar en 1948. Lleva este nombre en honor a los esposos Vaca Ortiz, quienes donaron la propiedad para que se hiciera un hospital para niños. Siendo director, el doctor Carlos Andrade Marín determinó que el hospital velaría por el cuidado de los niños y mantendría un alto nivel técnico y profesional. Debido a la gran demanda nacional, en 1964 se inició la construcción de una nueva edificación, pero el actual establecimiento fue entregado a la comunidad en 1988. Con el pasar de los años, el hospital pediátrico Vaca Ortiz se ha convertido en el primer hospital pediátrico de referencia nacional e internacional por su capacidad, eficiencia y diversidad de especialidades, que se construye sobre el pilar fundamental, que es talento humano que lo conforma. En la actualidad, en cumplimiento a la política nacional de acceso universal a la salud y la construcción del buen vivir, el hospital Vaca Ortiz continúa forjando un nuevo modelo, centrado en la seguridad del paciente, ofreciendo un servicio de salud con calidad y calidez, en el ámbito de la asistencia médica especializada. Conforme a la Rectoría del Ministerio de Salud y la Atención Integral en Red, el hospital se constituye en centro de referencia para el paciente pediátrico y cumple con la responsabilidad, la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud, así como la docencia e investigación en el marco de la justicia y la equidad social. La inversión pública en salud en los últimos siete años ha permitido que este hospital de especialidad pediátrica pueda incrementar sus servicios. Se ha procedido a la renovación y equipamiento de varios espacios en hospitalización, emergencia, cuidados intensivos, servicios de diagnóstico, farmacia y la infraestructura como central de oxígeno, área de generación térmica, entre otros. La institución cuenta actualmente con 328 camas para la atención integral de sus pacientes, servicios altamente equipados con tecnología de última generación y amplias salas de espera para la estancia temporal de los pacientes, sus padres o familiares. Desde el 2012 y gracias al sistema de referencia y contrarreferencia, ya no es necesario ni hace falta hacer filas interminables o dormir en las afueras del hospital para obtener un turno. La atención es planificada y más de 600 niños y niñas diariamente se benefician de la atención médica en 42 especialidades pediátricas que integran el servicio de consulta externa. Este nuevo modelo de gestión enfocado en la calidad asistencial implica la cobertura total de los costos de exámenes de diagnóstico, hospitalización, tratamiento, intervenciones, medicamentos y los insumos necesarios requeridos por los pacientes pediátricos referenciados desde el nivel nacional. El servicio de calidad incluye equipos de alta tecnología, instalaciones repotenciadas y lo más importante y fundamental, el conocimiento, experiencia, compromiso y dedicación con la que más de 1,100 funcionarios y trabajadores día a día desempeñan sus actividades para el cumplimiento de los objetivos y metas de este hospital de tercer nivel en la red pública de salud. El personal de servicio administrativo da soporte al logro de los objetivos, los planes y las metas del hospital mediante la organización y proyección estratégica del recurso humano, financiero y material. Los servicios de diagnóstico se especializan en la exploración complementaria. Aquí se practican procedimientos de diagnóstico en imagen, anatomía patológica, laboratorio clínico, medicina transfusional, medicina física y rehabilitación. En el centro quirúrgico se realizan alrededor de 36 procedimientos al día con técnicas innovadoras, como cirugías apoyadas en neuronavegación y de mínimo acceso. Este centro cuenta con ocho quirófanos equipados para las cirugías programadas y uno destinado para las cirugías de emergencia. Los servicios de cuidado clínico trabajan en la aplicación de las mejores decisiones terapéuticas y cuidados durante el tratamiento y recuperación de la salud de los niños pacientes. Servicios como farmacia, rehabilitación y trabajo social apoyan a la recuperación definitiva o al cuidado paliativo de los pacientes. Asimismo, la actividad médica asistencial requiere el aporte científico continuo para la toma de decisiones y revisión de casos. Y es a través de la unidad de docencia que el hospital forma, capacita y evalúa el desempeño de los profesionales sanitarios. Además de incumplimiento de la disposición de la máxima autoridad en salud y de la presidencia, el hospital se encuentra inmerso en el proceso de acreditación en calidad que tiene como objetivo fundamental la seguridad del paciente. El carisma, la experiencia y la atención cálida y humana del personal del Hospital Baca Ortiz le han permitido ser reconocido ante la comunidad como un hospital accesible que satisface las necesidades y las expectativas de la población ecuatoriana bajo los principios fundamentales de la salud pública y bioética. Desde hace 66 años, el Hospital Pediátrico Baca Ortiz presta atención especializada, teniendo siempre en mente lo más importante, nuestros pacientes, en cuyas sonrisas se ve recompensado todo el esfuerzo de nuestro trabajo. Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 66 años cuidando de la salud de la niñez ecuatoriana. Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 66 años, Gracias por ver el video.